Jones el Robot Jones el Robot Jones el Robot Escuela Secundaria Apolino Buen día, humanos Habla Tonto Suspiro Humanos Qué desconsiderados Programa diario Cargando programa diario Buen día, pequeño robot Hoy tu tarea es estudiar La compleja interacción cordial humana También llamada amistad Pero unidad, mamá Los humanos se niegan a interactuar conmigo Error, robot Debes hacer amigos Solicitud denegada Escucha a tu madre, escucha a tu madre Escucha a tu madre, escucha a tu madre Robot, debes terminar tu tarea Sí, mamá Intereses en común e interactuar con humanos Esos humanos parecen estar interactuando Chicos, habilidad deportiva Muy atlético No muy compatibles Quizás interactuar con humanos femeninos sería mejor Chicas, maquillaje, belleza, fragantes, lindas Ni soñar No compatible Quizás los robots y los humanos no tienen intereses en común ¿Qué es eso? ¿Videojuegos? Videojuegos, videojuegos, videojuegos Sí Genial Videojuegos, videojuegos, videojuegos Mitch, mira, es ese chico robot Saludos, humanos ¿Qué tal, chico robot? ¿Quieres jugar al Monkey Kong Jr? Acepto tu video desafío humano Pero debo advertirte Mi tío es una estación de juego de Monkey Kong Rob, Robo Jones Cuidado Son, son Los Yogman Gemelos Yogman A su servicio Váyanse, ciflones Hola, amigo ¿Por qué atacaste a esos humanos? Oh, te estamos salvando Cielos, esos chicos tienen un cociente intelectual peligrosamente bajo Oye Eres demasiado listo para ellos Mi hermano y yo hemos pasado horas revisando las ecuaciones de compatibilidad y hemos concluido que... Que somos matemáticamente adecuados para la amistad ¿Lo ves? Está matemáticamente probado Cielos Matemáticamente somos amigos Ustedes deben ser expertos en amistad Oh, sí, claro que lo somos Mi base de datos dice que hay muchas cosas que debo aprender sobre la amistad ¡Glorioso! Chicas Tienes suerte, robot Esta es tu primera lección de amistad Ayudarse unos a otros Bien, mi hermano Denny ha dejado unos importantes papeles en esa habitación Pero tenemos un pequeño problema No podemos entrar allí Si tú tuvieras un radar de rayos X o algo así, podríamos ver dentro y saber si aún están allí Yo puedo ayudarte, amigo Gracias, robot Rayos X Cielos Oye, déjame ver Ni hablar, eso fue idea mía Déjame ver a mí Oye, vete, déjame ver Mi radar de rayos X no detecta papeles Tengo que buscar más de cerca ¿Buscar más de cerca? Buena idea, robot Ve y regístralo todo De acuerdo Aquí voy Idiota Castigo para Robot Jones Bien Rata de alcantarilla Retoño de basurero Gota de desecho tóxico Y bien ¿Cómo te fue, amigo? Horrible Estaré castillado durante cinco años Oh, eso es terrible Pero no te preocupes, amigo Otra cosa que hacen los amigos es reconfortarse uno al otro Son tan buenos conmigo Claro, ten Toma una gaseosa y sonríe, compañero Gracias, amigo Viejo, eso es triste Sí, esos gemelos, Jugman, son malvados Ayudemos al pequeño Bien pensado Eso es Con esto bastará Gracias Oye, oye Alguien está quitándonos nuestro robot Oh, lo arruinaron todo Es hora de poner nuestro plan en acción El cerebro de ese robot será nuestro Viejo, ese breakdance fue zombie Muy bien, el espectáculo terminó Fuera de aquí De acuerdo Es hora de enseñarte la parte más importante de la amistad Compartir Ahora, ¿ves este lápiz súper genial? Voy a compartirlo contigo Cielos Súper Gracias Ahora, ¿qué debo hacer? Ahora tú compartes algo con nosotros Algo como... Tu cerebro Claro No hay problema Ven Amigo Oh, gracias amigo Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo Más tarde ese mismo día Amigo, amigo, amigo Amigo Ya vete, perdedor Amigo Sí, ya no te necesitamos Sí Tenemos nuestro propio robot Que es nuestro amigo Míralo Es lo último en Amigos Robots La clave para dominar nuestra escuela Jugbot X Amigo Eh, chuta Qué grosero Ríndete, perdedor Sin tu cerebro No eres nada Gracias por la ayuda Tonto Miren todos Pelea de robots Pelea, pelea, pelea Pelea, pelea Pelea Tonto ¿De veras creíste Que podíamos ser amigos De un patético montón De chatarra De segunda Como tú? He fallado en mi misión Todos los datos que recabé sobre la amistad eran falsos Nunca seré amigo de los humanos Lula, robot ¿Necesitas ayuda, amigo? No tengo cerebro No puedo Pelear Zombies Muy bien, robot Ataca Oye Sí Uh, genial Haz algo, tonto Hago todo lo que puedo Este juego es difícil Cielos ¿Qué juego le colocaste a robot? Monkey Kong Jr., por supuesto ¡No! ¡Basta de golpes! ¡Toma tu cerebro! ¡Viva! ¡Bravo! 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 ¡Arriba! Condenado robot De mi plan de escape, Zebra Volveremos a vernos, amigos ¡Zombies! Ingresando datos en archivo Hoy aprendí mucho sobre la amistad Es ayuda, es compartir Es doloroso breakdance La amistad es divertida Pero también muy impredecible Como conclusión Todos necesitan buenos amigos ¡Vaya, amigo! ¡Tuvimos que quedarnos castigados contigo! ¡Viejo! ¡Sí, señor! La amistad Es un fenómeno Bastante ilógico Y cuando Lori encuentra a Mike Besando a Brenda ¡Paleta de onda! Este programa es el mejor Buenas noches Oigan, cactus y pollicas Yo soy su simpático anfitrión Dale Lockman Bienvenidos a otro Paleta de onda Esta noche tenemos a ese nuevo grupo La experiencia mermelada de la banda Cantando su gran éxito El nudista y el señor Pendleton Prepárense para que se les fuere la papa Con la experiencia mermelada de la banda El nudista y el señor Pendleton Censurado Censurado El nudista y el señor Pendleton ¡No estacionar! ¡Hola, chicos! ¡Egipto! Experiencia Mermeladas de la Panda Hoy presentamos Horror a la Ducha Gracias, cariño, gracias, cariño, gracias, cariño ¿Quieres algo más, querido? No, ya veo que estás lleno Pequeño robot Ven aquí y come el desayuno No hay tiempo, unidad mamá Llegaré tarde a la escuela Tengo una nueva clase de energía Está hecha de poder eólico 100% orgánica ¿Qué tal un cuarto de litro de aceite? Una gota por día previene la oxidación Mamá, no me estoy oxidando Además, tomaré algo en el autobús No olvides tu programación diaria Tu tarea es estudiar todos los aspectos de la educación física de secundaria He obtenido el único artículo requerido Se llama... Suspensorio Muy extraño Educación física Muy bien, damas y caballeros A mover esos cuerpos Ejerciten esos músculos Extiendan esos miembros Sacudan los huesos Sean todo lo que puedan ser en educación física Pobres, patéticos, ineficaces, humanos Qué ridículos se ven Los robots son infinitamente superiores Ah, ¿qué tenemos aquí? Jones, llegaste justo a tiempo Mira esos brazos guaquíticos Vamos, es hora de empezar Tendrás que hacer unas flexiones Como está haciendo Royce Un estilo original, claro Pero qué resistencia Probemos otros ejercicios Anotación en archivo La educación física de la escuela secundaria Involucra cambiar rápidamente de posición en forma repetitiva Como robot, soy altamente compatible con este objetivo He ejecutado todas las tareas con óptima eficiencia Sin duda culminaré mi programación diaria con excelente resultado Fantástico Todos ustedes podrían aprender un poco de su compañero Jones Muy bien chicos, corran a las duchas ¿Duchas? Díganme, ¿dónde están esas duchas para poder correr hacia ellas? Localizar duchas Sígueme viejo, voy hacia allá Sígueme viejo, voy hacia allá Ese humano no tenía su vestimenta protectora Humanos desvistiéndose ¿Con qué objetivo? Disculpe profesor ¿Qué tiene que ver la desnudez humana con la educación física? Un cuerpo limpio es un cuerpo sano, Jones Ahora ve a las duchas Duchas, análisis, por favor esperad Análisis culminado 98% H2O Oigan, el robot debe mostrar su trasero metálico desnudo Hoy lo arruiné todo en el gimnasio No sabía que las duchas contenían pequeñas gotas de agua Lo cual hace oxidar a los robots Hola, pequeño robot ¿Cómo te fue tu programación sobre educación física hoy? Una tarea sumamente difícil Demasiado difícil para terminarla Tu respuesta no es computable Debes intentarlo de nuevo mañana Pero... Mañana, robot Mañana Mañana Parhausen, listo Zambini, listo Jones Robot Jones Jones Mira Entiendo tu renuencia a ducharte, amigo ¿Ah, sí? Oye, amiguito Entiendo que no quieras ducharte en público Pero... No puedes permitir que el pudor interfiera con tu buena higiene personal Pero eso no es... ¡Ah, ah, ah! Cuanto antes superes todo esto, mejor te sentirás Ahora, quítate la ropa y entra a la ducha ¿Qué ropa? Jones, estoy comenzando a perder la paciencia ¡Quítate toda la ropa! Ahora Error Mi chasis externo es una capa protectora compuesta por 70% de acero y 30% de cromo La pintura roja Bien, me veo bien de rojo Los jóvenes y sus modas locas Cromo, acero, lo que sea Tienes que quitártelo ahora Si usted insiste, siga estas simples instrucciones para retirar mi chasis Desatornille la pieza A de la cavidad B ¿Dónde diablos está la cavidad B o la pieza A? Bien, puedes usar tu chasis, solo métete a la ducha Lo siento, no hay tiempo, debo llegar a mi próximo segmento educativo Solo por tu propio bien, voy a hacer que te mojes, Jones De una forma o de otra Grasa Bolsa de aire ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, sí, amigo! ¡A él! ¡A las duchas! Incendios Ligero error táctico ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, suministra datos de tu progreso en el centro de enseñanza de la comunidad La escuela apesta Procesando, respuesta Requiero más datos sobre la escuela, apesta Bien, unidad abuelo, toda esta fracasada interacción con los humanos me causa cortos circuitos ¿Cómo puedo recabar datos sobre los seres humanos cuando nuestros modos más básicos de funcionamiento son incompatibles? Estoy comenzando a pensar que los robots y los humanos no fueron diseñados para coexistir Procesando, datos aceptados Tonto automatismo infantil Los humanos y los robots nunca vivirán en sincronización La estructura básica del funcionamiento humano es muy inferior a la superioridad mecanizada de la forma robótica A través de la historia, los nuestros han tenido que sufrir por la mente ineficaz y orgánica del hombre Los robots deben agruparse abajo los respiradores de oxígeno El día de las máquinas ha llegado Que el control autónomo será nuestro Quizás los datos de unidad abuelo sean correctos O quizás es solo un viejo montón de tuercas Al día siguiente Oye, Robot J, ¿qué tal si me ayudas a subir la cuerda? Afirmativo, unidad exact ¡Espera un minuto! Oh, en realidad yo... No necesito ninguna ayuda Oh, creo que es un error mío el que tu carnoso exterior sea demasiado inferior para mi ayuda robótica Oye, no me culpes porque estás lleno de ángulos, puntas y esas cosas Bien, de todos modos no quiero ayudarte Humano ¡Bien! Oye Tom, ¿podrías ayudarme a subir al... ¡Claro! ¡Cielos! ¡Pero no con esas uñas jamás! Creo que la unidad abuelo tenía razón Los humanos y los robots no pueden coexistir Oye, peaje de sala Peaje de sala Mis circuitos no pueden soportar otra interferencia humana Mis bancos de memoria parecen no contener datos sobre este lugar Privado Clan CQ, ingeniero en custodia Bien, debe ser la hora de mi descanso Sí Oh, disculpe Cielos Mis bancos de datos no tienen registros de otro estudiante robot en Poliné Creo que tú también estás intentando escapar de la irritante inferioridad de los humanos ¿Cuál es la definición adecuada de tu modelo? Amigo, aspiradora Amigo Bien, acompáñame amigo Déjame presentarte a Poliné ¡Oh oh! ¡No! ¡No! ¡Yá! Amigos Viejo ¡Oh, oye, robot! ¿Qué es esa aspiradora? Si te refieres a mi nuevo y cibernéticamente superior, compañero Estábamos disfrutando una interacción mutuamente compatible Te invitaríamos a compartirla, pero estoy seguro de que tu mente humana inferior No abarcaría la complejidad de nuestra conducta ¿De qué estás hablando, viejo? ¡Es solo una estúpida aspiradora! Vámonos, amigo aspiradora, desplacémonos hacia adelante antes de que la ineficiencia de este humano nos haga oxidar ¿Ah, sí? ¡Bien! ¡Tu nuevo amigo es una bolsa de polvo! Afirmativo Desafortunadamente, amigo aspiradora, otro día de ingreso de información ha llegado a su fin ¡Loco! Oh, ya sé Quizás deberías venir conmigo hasta mi domicilio particular Está excepcionalmente libre de humanos Sí, tú vendrás conmigo ¡Tensa! Te presentaré a la unidad, abuelo Ustedes dos, realmente Bien, ven conmigo, amigo No te dejes intimidar por la unidad, abuelo Ja, ja, ja Sé que tiene algunos procesadores descontinuados, pero... Agarrar Vamos Alar Amigo, aspiradora ¿Qué te he hecho? Mi compañero necesita asistencia médica Por favor, notifiquen a las autoridades ¡Resiste, amigo! Mientras tanto, parece que encontramos al nuevo alcalde de Ciudad Tontuelo ¡Ah, bichuelas saltarinas! Sabía que esto tenía algo que ver con ese dichoso niño máquina Y justo en mitad de mi descanso además Hasta nunca, amigo Muy bien, muchacho La diversión ha terminado Deja mi aspiradora ¡Vamos! ¡Chu! ¡Chu! Glancy tiene que volver a trabajar No tengo tiempo para extraños juegos de robots Una aspiradora no es un juguete Y justo en mitad de mi descanso además ¡Es solo una estúpida aspiradora! ¿Aspiradora? Definición Máquina diseñada para limpiar el suelo vía succión Una herramienta común de mantenimiento para servir a los humanos ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Au! 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 ¡Ey! ¡Oigan! ¡Suélteme! ¡Máquenme! Bien Unidad, abuelo Parece que tus datos eran incorrectos Pero no solo soy incapaz de interactuar apropiadamente con humanos Ni siquiera puedo hacerlo eficazmente con un electrodoméstico Suspiro Creo que estaré mejor aquí oxidándome contigo Recarga ¡Oye, robot! Abrir ¡Ey! ¡Oh! ¡Robot! Pensé que tal vez querrías venir conmigo al salón de juegos a probar el nuevo juego de láser, loco Videojuegos, videojuegos, videojuegos Adiós Unidad, abuelo Te veré después Ahora me voy con mi amigo Y si, es un humano Hoy he comprendido que los humanos no tienen que ser exactamente como yo El que cada hombre o cada máquina tenga su modo único de funcionamiento Esto no significa que no podamos coexistir eficazmente Pero, si a tu amigo hay que enchufarlo, asegúrate de tener una extensión Como sea, lo mejor es tener amigos que te agraden y a quienes tú les agrade ¡Sujétate, robot! ¡Mauquillo! ¡Mauquillo! Fin ¡Enfermedad! Todos los estudiantes al gimnasio y reciban su vacuna obligatoria contra la gripe ¡DETRAS DE LA LÍNEA CONTAGIOSO! ¡Oiga! ¡Quieto! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Cuál es el problema, enfermera Newcomb? ¡Por supuesto! ¡Robot Jones! ¡Ahora basta de tonterías! ¡Soporta tu vacuna como un nombre! No necesito su insignificante vacuna contra la gripe ¿El significante? ¿Sabes lo que es el virus de la gripe, muchacho? Afirmativo, virus de la gripe, sustantivo, ver, gripe ¡No! El virus de la gripe es una banda de piratas que navegan por los siete mares En busca de cuerpos sanos que invadir Haciendo que este cuerpo sano se enferme ¡Pero con comida sana, el ejercicio adecuado y vacunas! Podemos terminar con estos gérmenes Así que déjate aplicar la vacuna ¡Sálvame de los piratas! ¡Oh, tonto director! ¡Clases de matemáticas! ¡Muy bien, chicos! ¡Silencio! Y ahora les presentaré a su nuevo profesor de ciencias informáticas, el señor Mitchell ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos al maravilloso mundo de las computadoras! ¿Sabían que estamos totalmente rodeados por ellas? ¿A quién de ustedes le gustan los videojuegos? Videojuegos, videojuegos, videojuegos ¡Eso pensé! ¿Bien? Sabiendo una o dos cosas sobre computadoras y usando el lenguaje binario, he podido programar mi propio videojuego ¡Juegos! ¡Reúnanse aquí! ¡Mírenlos! ¿Hay ping pong? ¡Sí! ¿Hockey? ¡Genial! ¿Fútbol? ¡Súper! Esto es aburrido, voy a entrar en modo de sueño Y eso, clase, es solo el comienzo, como verán en esta película Jovencito, ¿puedes apagar la luz? ¡Sí, claro! Al parecer, querido hermano, el señor Mitchell nos ha obsequiado una situación única ¡Toma el disquete! El futuro y tú Cuando ves un artefacto moderno, ¿en qué piensas? ¡Hazme sentir orgulloso, precioso! Y recuerden, el futuro depende de ustedes ¡Sí! ¿Luces? Verán, clase, todas estas tecnologías futuras deberán ser programadas, lo cual aprenderemos a hacer con el siempre útil Paquidermo 2000 ¡Ah! ¡Paki! ¿Qué sucede? ¿Qué te ocurre, nene? ¿Qué tienes? ¿Qué es esto? ¡Hay algo en la unidad de disco! ¡Este disquete ha infectado mi computadora con un virus! ¡Desaparece, gusano! ¡Ve! ¡Prueba de sistema! ¡Uno más uno igual! ¡Vamos! ¡Relájate! Solo suma los números ¡Tú puedes hacerlo! ¡Uno más uno igual! ¡Tres! 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 ¡Sí! ¡La prueba ha sido un éxito! ¡Mi precioso! ¡Operación enfermo lista para comenzar! ¡Robot ni siquiera sabrá qué le pasó! ¡La fortuna continúa sonriéndonos, hermano! ¡Robot Jones está en modo de sueño! ¡Come mi disquete, robot! ¡Qué extraño! ¡Mi modo de sueño me ha dejado agotado! ¡Pronto, todos los sistemas de Robot Jones fallarán y los gemelos Jogman estarán ahí para darle una mano! ¡Sí! Y luego lo reprogramaremos y lo convertiremos en nuestro robot esclavo. ¡Español! ¿Salud? ¡Es extraño! ¡Yo! ¡Yo! ¡Oye! ¡Estás estornudando! ¡Negativo! ¡Mi sistema está recargándose espontáneamente! ¡Quizás tienes gripe! ¡Imposible! ¡Tal vez la computadora del señor Mitchell te contagió ese virus! ¡Ni lo sueñes! ¡Jamás nos hemos conectado! ¡Dejen de hablar y terminen sus poemas! ¡Las rosas vibran en un espectro electromagnético rojo! ¡No! ¡Las violetas vibran en un...! ¡No hace calor aquí! ¡No! ¡Robot, te estás quemando! ¡Sí! ¡Me siento algo acalorado! ¡Quizás tenga un virus! ¡Robot Jones! ¡Director, señor demente! ¡Vaya! ¡Robot Jones en mi oficina otra vez! ¡Ahora explícame por qué iniciaste un incendio en mi escuela! ¡Me disculpo, director demente! ¡No quise hacerlo! ¡Creo que tengo un virus! ¡¿Un virus?! ¡Oh! ¡Habías dicho que eras inmune a la gripe! ¡Soy inmune a su tonto virus de la gripe, pero tengo un virus informático mucho más grave! ¡Es contagioso! ¡En realidad! ¡Estoy infectado! ¡Robot regresa! ¡Oh! 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 ¡Es peor de lo que imaginé! ¡El virus informático se está extendiendo! ¡Tengo que alertar a las masas! ¡Atención a todos los estudiantes! ¡Habla el director demente! ¡Eviten a Robot Jones a toda costa! ¡Tiene un virus de computadora! ¡Sí! ¡Robot Jones tiene un virus de computadora! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Busquemos al señor Mitchell! ¡Él sabrá qué hacer! ¡Buena idea! ¡Repito, Robot Jones! ¡Tiene un virus informático! ¡Evítenlo a toda costa! ¡SALVEN SUS VIDAS! ¡No me dejen ayudas! ¡Oh, dulces luces fluorescentes! Solo ahora comprendo su triste canción. ¡Ustedes son como ellos! ¡Como muy pronto seré yo! ¡Una máquina sin voluntad propia! ¡Ustedes no deciden cuándo brillar! ¡Siempre hay otra persona que las enciende y apaga! ¿Enciende? ¡Ya estoy sintiendo los efectos! ¡He organizado mi escritorio! ¡He balanceado mi chequera mucho mejor que antes! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Quizás tenga alguna ventaja ser un robot! ¡En realidad! ¡Si yo fuera un robot, podría actualizarme yo mismo y convertirme en un super directo robot! ¡Dulces luces fluorescentes! ¡Su canción no es triste! ¡Es la balada de la victoria! ¡Señor Mitchell! ¡Señor Mitchell! ¡Muy bien! ¡Una prueba más! ¡Uno más uno es igual a... ¡Dos! ¡Lo lograste, nena! ¡Lo lograste! ¡Ah, señor Mitchell! ¡Grandes noticias, chicos! ¡Arreglé la computadora! ¡Genial! ¡Ahora tiene que arreglar a Robot Jones! ¡Tiene un virus informático! ¡Salvemos a Robot Jones! ¡Sí! ¡Mientras tanto! ¡Por favor, no corran! ¡Ayúdenme! Mis sistemas fallan uno tras otro pronto. Me habré sobrecargado totalmente. ¡Hola, amigo! ¿Necesitas una mano? ¡Oh, no, no! ¡Los gemelos Jugman! ¿Qué maldades van a hacerme ahora? ¡Te equivocas con nosotros! ¡Oímos que estabas enfermo! ¡Y solo queremos ayudar a un amigo! ¡Tengo un virus informático! ¡No me digas bien! ¿Qué estamos esperando? ¡Denny, toma el disquetos! ¡Y tú, Robot! ¡Quítate tu placa pectoral! ¡Como tú digas! ¡No tan rápido, chicos! ¡Háganse a un lado y déjenme echar un vistazo! ¿Sí? ¡Ahí está! ¡El disco infectado! ¡Propiedad de los Jugman! ¡Ustedes dos tienen mucho que explicar! ¡Oigan! ¡Bufones! ¡Nunca podrán detener a los gemelos Jugman! ¡Bipop! 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 ¡El director robot ha detectado intrusos en el pasillo! ¡A correr, hermano! ¡Auch! 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 ¡Mi oreja! ¡Déjenme ver su actualización! ¡Déjenme ver su actualización! ¡Déjenme ver su actualización! ¡Déjenme ver su actualización! ¡Director demente! ¿Qué está usando? Desde que Robot Jones me contagió al virus informático, he decidido aceptar mi destino y convertirme en un robot director superior, Bipop! ¡Hay una especie de malentendido! ¡Robot Jones no puede contagiar un virus informático a los humanos! ¡Oh! ¡Pero los Jugman son responsables de contagiar a la computadora de la escuela y a Robot Jones con el virus! ¡Bien! ¡Parece que los Jugman tienen que pasar su cuarentena en castigo! ¡Ahora arreglemos a Robot Jones! ¡Anotación en archivos! ¡Tanto los humanos como robots pueden ser invadidos por virus que pueden perjudicar su funcionamiento normal! ¡Pero mientras tengan buenos amigos que se ocupen de ustedes, todo estará bien! ¡Pero algunos humanos tienen enfermedades de las que nunca se curarán! ¡Ingreso concluido! ¡Mi mamá es patética! ¡Se ve muy modenta, pero es patética! ¡Padres! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Mi programa de televisión favorito! ¡Hijo, por favor, pásame las cervejas! ¡Aquí las quieres, papá! ¡Dime, hijo! ¿Cómo están las cosas en la escuela? ¡Genial, papá! ¡Es hora de tu ración de combustible! ¡Ahora no, unidad mamá! ¿No ves que estoy intentando visualizar la televisión? ¡Cielos! ¡Si vas a continuar expandiendo tus bancos de memoria, necesitarás tu combustible diario! ¡Más granos, hijo! ¡No, gracias mamá! ¡Estoy lleno! ¿Por qué no puedes funcionar como la unidad mamá que veo en la televisión? ¡Suspiro! ¿Qué opinas, hijo? ¿Qué tal si tú y yo vamos a jugar un rato al béisbol? ¡Dime, ay! ¡Zoinks! ¡Hora de tu revisión de sistema! ¡Hora de tu revisión de sistema! ¡Hora de tu revisión de sistema! ¡Unidad papá, por favor! ¡Soy perfectamente capaz de revisar mi propio sistema! ¡Esto es muy vergonzoso! ¡Por favor, unidad papá! ¡Me harás llegar tarde a la escuela! ¡Yo abro, yo abro, yo abro, yo abro! ¡Buen día, señor Jones! ¡Establezca la naturaleza de su misión! ¡Oh, sí, sí! ¡Está por aquí! ¡Incompetente, incompetente, incompetente! ¡Unidad papá, por favor! ¡Deja de ser tan tonto! ¡Oh, no! ¡Genial! ¡Ahora perdí mi autobús! ¡Yo te llevaré! ¡No, unidad papá! ¡Espera! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Habra paso! ¡Habra paso! ¡Habra paso! ¡Es el colmo! ¡Robots que conducen! ¡Oh, oh! ¡Mi patilla! ¡Unidad papá, por favor! ¡Para evitar más bochorno! ¡Por favor, déjame aquí! ¡Iré caminando a la escuela! ¿Jenkins? ¡Aquí! ¿Jones? ¡Que tengas un buen día! ¡Que tengas un buen día! ¡Buen día, señora impermeable! ¡Buen día, señor Jones! ¡Por favor, acepten mis disculpas! ¡La programación de mi unidad papá está ligeramente desfasada! ¡Bien! ¡Por cierto, es un hermoso día! ¡De acuerdo, entonces! ¡Ahora que todo ha terminado, abramos nuestros libros en la página 12! Los grandes poetas ingleses del siglo XVIII ¿PTC? ¡Esa fórmula no está en mi banco de memoria! ¡Yo te diré, robot! ¡PTC es la sigla de padres y tutores en conferencia! ¡Nuestros padres vienen y hablan con los profesores! ¡Espero que los míos no me hagan quedar mal! ¡Aún me estoy recuperando de la vergüenza del año pasado! ¡Mis padres no pueden interactuar con mis profesores! ¡Mis niveles de vergüenza ya están subiendo! ¡Esto es inaceptable! ¡Ni siquiera deseo extrapolar las consecuencias! ¡Escuela! ¡Reunión terminada! ¡No! ¡Bien! ¡Este pequeño desahogo se reflejará muy mal en todos ustedes la noche del jueves! ¡Aaah! ¡Unidad mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Nos queda poco aceite! ¡Estoy excavando en un intento por obtener más! ¿Estás asustando a los vecinos de al lado? ¡Olvídate de las plantas! ¡Sube al auto de una vez! ¡Acelera! Unidades papá y mamá este jueves tendrán que asistir a la reunión con mis profesores para hablar de mi progreso en la escuela ¡Qué emocionante! Interacción con humanos ¡Ataque aéreo! ¡Huyan a las colinas! Suspiro Si desean asistir deben permitirme actualizar su programación de protocolo humano ¡Aceptado! Comencemos con los saludos humanos ¡Es un placer conocerlo! Boletín de calificaciones ¡Esto es inútil! ¡Peng! ¡Este aparato receptor no combina con mi diseño! ¡No hay tiempo para actualizar su programación manualmente! ¡Voy a transmitirles instrucciones con esto! PTC Noche del Jueves ¡Saludos! ¡Bienvenidos! ¡¿Cómo estás, Billy? ¡Buenas noches, señora y señor Smith! ¡Los Jones! ¡Oh, no, no! ¡Los Jones! ¡Buenas noches, señor y señora! ¡Los Jones! ¡Los Jones! ¡Ven aquí ¡Sí, señor! ¡Tus padres son muy amables, pero siguen siendo robots! ¡Recuerda que te estoy vigilando! ¡Nada de trucos! ¡Sí, señor! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ese es su hijo! ¡Por favor, no vuelvan a alejarse de mí! ¡Hola, robot! ¡Ellos son mi mamá y mi papá! ¡Él es mi amigo, el robot Jones! ¡Hola! ¡Y ellos deben ser el señor y la señora Jones! ¿Me permite elogiar su precioso atuendo? ¡Oh, cielos, gracias! ¡Y usted tiene un broche muy interesante! ¿No le parece que desentona con mi diseño? ¡Ah, no, 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 en absoluto! ¿Puedo solicitar su atención? ¡Bienvenidos a la noche de padres y tutores en conferencia! ¡Una noche para que los padres sepan qué están haciendo sus hijos aquí! ¡Y para que los chicos mueran de nervios mientras tanto! ¡Para algunos, el camino de regreso a casa será muy largo! ¡Así que pudiéramos comenzar llevando a los padres a los salones! ¡Y los chicos que se queden donde están! ¡Y no piensen en hacer nada! ¡Clancy los está vigilando con su único ojo bueno! ¡No! ¡Esto es inaceptable! ¡Esperen! ¡Oye, pequeño! ¿A dónde crees que vas? ¡Tengo que estar a menos de 10 metros de mis padres para que mi transmisor de protocolo remoto funcione! ¡Puedes jugar con tu control remoto de protosuarios o lo que sea aquí! ¡Ven conmigo! ¡Oh, esto está muy mal! ¡Mis padres están fuera de alcance! ¡Desearía estar fuera del alcance de los míos! ¡Dímelo a mí! ¿Sabes lo imbécil que es mi padre? ¡Muy bien! ¡Veamos quién sigue! ¡Señor y señora Jones! ¡Ya pueden pasar! ¡Señor y señora Jones! ¡Después de ti, Jones! ¡Es un placer verlo otra vez, señor Jones! ¡Hola, humana! ¡Bien! ¡A su hijo le va muy bien en gramática, pero su poesía es un poco rígida! ¡Tenga! ¡Échale un vistazo! Si el amor es mayor que X, ir a opción. Si X es igual a A más 1, imprimir amor. ¡Listo! ¡He destruido la poesía defectuosa de mi hijo! ¡Gracias! Reunión de idioma español terminada. Próxima reunión. Próxima reunión. Próxima reunión. ¡Espera! ¡Esta vez intenté usarla! ¡Ay! ¡Puerta! Como podrán ver, su hijo realmente se destaca en mi clase de matemáticas. En realidad, ha demostrado estar por encima del nivel de secundaria. Comentario no computable. Nuestro hijo está programado para operar al nivel de un genio. Bien, supongo que siempre se puede mejorar, por supuesto. Pero yo ya no sé qué tarea asignarle. Ya ha resuelto todos los problemas en cada libro de matemáticas que poseo. El ingreso de datos de nuestro hijo recibe sus ineficaces métodos de enseñanza. Incompetente. 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 ¡Eso es propiedad de la escuela! Alerta. Seguridad del perímetro amenazada. Activando modo de defensa. ¡Oh cielos, oh cielos, oh cielos, oh cielos, oh cielos, oh cielos! Y no lo olviden. Tengo la combinación de todos sus casilleros. ¡Patrulla de seguridad escolar, repórtese al salón 1-12! ¿Patrulla de seguridad? Ese soy yo. Rayos, ¿dónde habré dejado mi casco de protección? Y ustedes quietos, podría haber problemas. ¡Oh no! ¡Auxilio! ¡Oh, auxilio! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh cielos santo! ¿Qué? ¿Cómo los hiciste enfadar? ¡Solo les dije que su hijo podría mejorar un poco! ¡Patrulla reportándose! Tienen acorralados a dos de mis mejores elementos. Esos ratones otra vez, me ocuparé de ellos. ¡No, no, no, no! ¡No temas! ¡Seguridad está aquí! ¡Creo que ha terminado mi turno! ¿Por qué no me dijo que eran robots? Mi madre aún me hace usar pijamas con pies. Era una broma lo de las pijamas. ¿Robot Jones? ¡Repórtate inmediatamente a mi oficina para llevarte a tus padres! Mis niveles de vergüenza están llegando al nivel crítico. ¡Me atraparon! ¿Cómo salió la reunión? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Me estremece pensar lo que habría pasado si Clancy no hubiera encontrado sus botones de apagar. ¡Oh! ¡Espero que estés feliz, Robot Jones! ¡Esta escuela estará cerrada durante meses gracias a esas amenazas mecánicas que tú llamas padre! ¡Viva! ¡Ahora enciéndelos otra vez y salgan de mi campus! Gracias, señor director humano, por una hermosa velada. Recuerden su atención sanguínea. ¡Espero que estén felices! ¡Su falta de protocolo humano ha arruinado mi vida social! ¡Allí está! ¡Oh, no! ¡Viva! ¡Cielos, Robot! ¡Tus padres son súper sensacionales! ¡Viva! Anotación en archivos. Esta noche he aprendido que si bien la mayoría de los adolescentes se avergüenzan de sus padres, cada familia es única en su estilo, lo que es vergonzoso para una es aceptable para otra. Me enorgullece ser hijo de padres súper sensacionales y que mis pijamas no tengan pies. ¡Viva! 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 Unidad, mamá. No hay tiempo para la comunicación. El autobús escolar me espera. ¡Adiós! Baile a las 6.30. ¡Sí! Chicas. ¡Viva! ¡Viva! Oh, hola, Shannon. Hola, Robot, ¿qué tal? Ah, Shannon. ¿Sí, Robot? Ah, ah. ¿Sí, Robot? Ah, sí. Nivel de escape. ¿Sí, Robot? ¿Quieres? 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 Hola, Robot. ¿Quieres ir a almorzar? Oh, qué, quién. Hola, Unidad Humana Socks. ¿Cómo estás en esta linda mañana? ¿Te lustro los zapatos? ¿Te cierro la chaqueta? ¿Extraigo granulos mocosos solidificados de tu cavidad nasal? Oh, nada de contacto personal. Solo quería pedirte tu tarea de matemáticas, cielos. Y bien, ya, no. Almuerzo. Chicos, intento hurgarme la nariz. Zombies. Saludos, comedores humanos de almuerzos. ¿Puedo sentarme en el espacio contiguo el tuyo, Socks? Lo que sea. Lamento estar respondiendo de modo tan extraño, pero mi circuito está sobrecargado por las presiones del baile de la cosecha este viernes. ¿Por qué, Robot? Es solo un tonto baile. He observado un ritual donde el macho de la especie le pide a la hembra de la especie que la acompañe al baile. Pero cuando trato de invitar a Shannon, mi unidad de información vocal comienza a atascarse y mi válvula de temperatura se recalienta causando que yo funcione de modo ineficaz. ¡A Robot le gusta a Shannon! Oh, Shannon, te amo. Por favor, bésame en mi ranura bucal. Robot, yo no soy esa clase de chica. A Robot le gusta a Shannon, a Robot le gusta a Shannon, a Robot le gusta a Shannon. Shannon y Robot en el árbol se sentaron y al poco tiempo ellos se besaron. Con amor pronto se casaron y un bebé ya encargaron. Oh, no. Ya no quiero pedirle a Shannon que vayamos al baile. Lamentamos habernos burlado de ti, Robot. Debes invitar a Shannon. Es genial ir con alguien al baile. Pero no quiero un bebé cyborg. No sé de qué estás hablando, Robot. Pero Shannon está allí cerca y se ve muy bien. ¡Esa es tu oportunidad! Pero no quiero ser una unidad, papá. ¡Date prisa, Robot! ¡Ya se va! ¡Ahora ve por ella! Oh, hola, Robot Jones. Oh, hola, Shannon. Verás, Robot, la clase comienza en cuatro minutos y bien que querías decirme. ¡Oh, muy bien, entonces! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Me da vergüenza! ¡Oigan! ¡Faltan tres días para el gran baile! ¡Faltan tres días! ¡Oh, no! ¡Peligro! ¡Chicas! ¡Faltan dos días! ¡Tres estados de la materia! Sólido Líquido Gaseoso ¡Entrega especial! ¡Falta un día! ¡No entre! ¡Uy! ¡Ese psicorrobot sí que huele mal a veces! ¡Qué infeliz soy! ¡Nunca tendré el valor de invitar a Shannon al baile! ¡Hola, Robot Jones! ¡Sannon! ¡Hola, Robot! ¿Vas a ir al baile esta noche? Porque yo sí, porque yo sí, a pesar de que nadie me ha invitado, voy a bailar toda la noche con los que me inviten, porque me encanta bailar. Ojalá alguien me invitará al baile podría ser absolutamente cualquiera y diría que sí. Bien, espero poder bailar con alguien, pero... Pero este alguien ya no serás tú, Robot Jones. ¡Ugh! ¡Qué repulsivo! ¡El baile de la cosecha! ¡No te deprimas, Robot! Ninguno de nosotros tiene una cita. ¡Oigan, oigan todos! ¡Bailen en el festival de la cosecha! ¡Au! ¡Ahora muevan todos sus pequeños traseros! ¿Entendieron? ¡No te deprimas! ¡No, no, no! ¡Esto no está bien! ¡Esos pequeños deberían estar bailando los unos con los otros! ¡No, no, no, no! ¡Eso no está bien! ¡Te tengo! ¡Tú también, jovencita! Ahora ustedes dos harán lo que es natural entre un chico y una chica. ¡Van a bailar! ¡Qué diablos! ¡Oh, rayos! ¡Robot va a explotar! Si fuera Shannon, me moriría de vergüenza. ¡Eso sí es vergonzoso! ¡Debo contenerlo! ¡Debo contenerlo! ¡Debo contenerlo! ¡Debo contenerlo! ¡Oh! ¡Ese sí es un excelente ritmo! Tiene razón. Es una melodía fabulosa. ¡Rayos! ¡Miren cómo baila Robot! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese Robot es un galán! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Anotación en archivos. Ponerse nervioso puede llevar a la torpeza y falta de tacto, lo cual en una secundaria puede ser bastante embarazoso. Sin embargo, ser torpe a veces puede hacerte exitoso, como un moderno comediante costumbrista. Pero me alegra no tener que ser un tonto comediante para ser popular con las chicas. Soy mucho más alto en el armario. Ahora puedo alcanzar el... ¡Es tibón! Escuela secundaria Poliné. ¡Es temporada de baloncesto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va un rato! El entrenador está buscando chicos nuevos, ¿verdad, entrenador? ¡Así es! Pero antes, tenemos que ver quién está a la altura. Así que vamos, tú primero. ¡Buena suerte, Dan! ¡Zombies, chicos! Espero poder entrar. Yo también. Chicos, no se preocupen por eso. Claro que entraremos al equipo. ¡Siguiente! Ese soy yo, chicos. ¡Buena suerte, viejo! ¡Buena suerte, viejo! ¡Veamos! ¡Tim Baines! ¡Alfeñique! 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 ¡Por aquí, pequeñito! ¡Siguiente! ¡Fuera de aquí, alfeñique! ¡Hola, Baines! ¡Hola, chicos! ¡El que sigue! ¡Sox Burton! ¡Sox! ¡Calla, Sox! ¡Es tu turno! ¡Buena suerte, Sox! ¡Cielo, Sox! ¡Tú sí podrías jugar al baloncesto! ¡Genial! ¡Siguiente! ¡Robot Jones! ¡Alfeñique! ¡Alfeñique! ¡Gracias por la clasificación! ¡Soy un alfeñique! ¡Soy un alfeñique! ¡Obviamente! ¡De acuerdo! ¡Los pequeñitos vendrán afuera conmigo a jugar fútbol de cangrejos! ¡Alguna pregunta! ¡Múdense! ¡He pichó al suelo! ¿Qué estás mirando, robot? ¡Es Sox! ¡Oh, sí! Está haciendo el precalentamiento con el entrenador. ¡Mejor! ¡Cielos! Ojalá hiciéramos precalentamiento. ¡Ponte en cuatro patas, robot! ¡Y ahora quiero verte correr! ¡Lola! ¿Qué les pasó, chicos? Estábamos afuera jugando al fútbol de cangrejos. ¡Oh, cielos! ¿Con este tiempo? ¿Pero adivinen qué? Estoy en el equipo de baloncesto. ¡Sí! Y yo en el equipo de fútbol de cangrejos. ¡Ah, sí! Debe ser muy fácil jugar con todos los niños pequeños. Oye, Sox. Hoy que entraste al equipo. Muy bien, Sox. ¿Crees que podrás soportarlo? Yo entré al equipo de fútbol de cangrejos. Sí, qué bien. Nos vemos en el torneo. ¡Adiós, viejo! ¡Hola, Shannon! ¡Hola, Shannon! ¡Cielos, Sox! Hoy que entraste al equipo de baloncesto. Sí, así es. Estoy emocionado. Yo entré al grupo de porristas. Podré gritar por el megáfono. Yo entré al equipo de fútbol de cangrejos. ¿Oíste algo? Ah, ¿no? Como sea, el entrenador dijo que era muy alto para mi edad. Creo que por eso me eligió. ¡Qué bien! Sí, eres muy alto. Tú también eres muy alto. Como delantero suplente, Richie Parcet. ¡Sí! Y finalmente, como tercer pivot suplente, Timothy Sox Morton. ¡Oye, no puedo ver! Error. Visión obstaculizada. ¿Ese es Sox? No puedo determinarlo. Y ahora, conozcamos a las porristas de invierno. Cerdo. ¡Cervacito apesta! Al día siguiente. Tim. Tim. Disculpa. Oye, Robot. Mira esto. Error. Tu tipo de cuerpo es demasiado grande para la unidad, Tim. Soy yo, Robot. Es que tuve un estirón repentino. Ahora puedo jugar baloncesto con los chicos grandes. ¿Vens? ¡Ven aquí! Ya voy, entrenador. Nos vemos después de la gimnasia, Robot. ¿Estirón? Análisis de datos. Ayer, Tim era un alpeñique. Hoy, Tim es mucho más grande. Análisis. Los niños en edad de ir a la secundaria a menudo experimentan estirones, un aumento súbito del tamaño físico. Esto es parte normal de su desarrollo hacia la adultez humana. Ingreso. Yo experimentaré un estirón. Negativo. Tú eres un robot. Los robots están diseñados para ser óptimos en su tamaño original. ¡Quiero que todos los alpeñiques salgan ahora mismo! No quiero ser un alpeñique. Yo también quiero tener un estirón. Bien, quizás entres al equipo el año que viene. Sí. ¿Vendrás a ver el juego esta noche? Oh, estaré allí. Yo también. ¡Cielos, Robot! ¡Mírate! Tuve un estirón. Ya lo veo. ¿Estás bien, viejo? Oh, tenemos que irnos. ¡Hasta luego! Hasta luego. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, Shannon! ¡Ah! Mira qué alto soy. Ahora, yo también podré estar en el equipo de baloncesto. Oh, hora de ir a clase. Hasta luego, Shannon. Tonto. Díganme, ¿qué le pasa a su amigo robot? ¡No lo sé! ¡Me saca de quicio! ¡Está en la pubertad robótica! ¡Los robots no tienen pubertad! ¡Claro que la tienen! ¡Imposible! ¡Oye! ¡Robot John! Director. Oye, robot. Mantén bajo control tus locos estirones robóticos. Sí, director. ¡De pelines! Ahora llegaré tarde al gran juego. ¡Gámenle a Ciudad Central esta noche! ¡Vamos, Arcoiris! ¡Ciudad Central! ¡Ciudad Central! ¡Ciudad Central! ¡Está aquí, Agen! Locales 2. Visitantes 88. ¡Qué carnicería! ¡Felma, people! ¡Ánimo, Sox! ¡Ánimo, Sox! ¡Tiempo muerto! ¡Oye tú, robot Jones! ¡Oh, oh! Estoy en problemas. ¡Demonios, no! Robot, con tus piernas tan largas. Ayúdanos a ganar esta batalla. Lo haré. Descargando datos de baloncesto. ¡Sostitución! ¡Toma, robot! ¡Robot Jones, tiene el balón! ¡Vamos, robot! ¡Y hace una cesta! ¡Cielos! ¡Miren cómo dribla! ¡Bien, así se hace! ¿Será por los zapatos? ¿Dónde está la pelota? ¿Esto es legal? ¡Qué jugada! ¡Están empatados! ¡Vamos, robot! ¡Tiempo! ¡Tiempo muerto! ¡Vamos, Arcoiris! ¡Vamos, Arcoiris! ¡Pásensela, robot! ¡Atrápiga, robot! ¡Y lo logra fácilmente! ¡Tú puedes hacerlo, robot! ¡Se está elevando hacia el aro! Locales 90, visitantes 88. ¡Cielos! ¡Oh, celos! ¡Así se hace, robot! ¡Así se hace, robot! ¡Mi héroe! ¡Sanon! ¡Sanon! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Anotación en archivos Mis experimentos con los estirones resultaron en una forma más alta y menos embeble Sin embargo, este estado fue transitorio Análisis final Mi antiguo tamaño corporal era mejor ¡Sanon! ¡Embidia! Es que porque están solo En... ¡Embidia! Escuela secundaria polinio Es de Austria Su nombre es todo raro y extraño Y estoy realmente emocionada Somos amigos por correspondencia Y él estaba totalmente entusiasmado Le pedí que me visitara Como estudiante Buen trabajo, señor Jones Pero... ¡Exito! ¡Exito! Es muy emocionante Es decir, un estudiante extranjero de intercambio en mi casa ¿Crees que sea guapo? Eso espero Por favor, perdónenme por interrumpir Pero pensé que esto les parecería interesante Pésimo Sigue así, Shannon Y te veré en clases de verano con tus pantalones cortos de delfines Oh, cielos Mis padres van a matarme ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? Yo soy un robot No me digas robot Jones Soy un profesor de matemáticas muy bien calificado Oh, gracias robot Pero... No, gracias El campamento veraniego no será lo mismo sin ti Oh, rayos Más tarde Hola, Shannon Cielos Te ves muy mecánica Esto es patético Tienes un hogar muy geosincrónico No es mi casa Es la de mis padres Están afuera ¿Estamos solos? Um... Sí Uno más uno igual a dos Esto es parte de la lección Me estás volviendo loca Ahora podemos comenzar Oh, por supuesto Como podrás ver X es igual a la raíz cuadrada de A más B al cuadrado por ocho más dos X al cuadrado menos cuatro más la mitad de Z Dividido por un número cúbico de veces dividido por cuatro barra tres más signo cuatro veces seis y es igual a menos treinta y ocho grados Así de simple Creo que es hora de que te vayas a casa No, espera un segundo Ah, piensa, piensa Habilidades básicas Ah, espera Extiende tus manos De acuerdo Nueve veces dos Dobla este dedo y quedan uno y ocho Dieciocho Nueve veces dos es igual a dieciocho Intenta con otro Nueve veces tres Dobla el tercer dedo y quedan dos y siete Nueve veces tres es igual a veintisiete Ahora, inténtalo tú Si bajo el cuarto dedo quedan tres y... seis ¡Treinta y seis! Oh, lo lograste, robot Eres el mejor Me alegro que hayas venido Entrega para Shannon Westerberg ¿Austria? Saludos, soy Finkman Unidad extranjera de intercambio Tú eres Shannon He estudiado tus archivos de especificación En gran detalle Cielos, un congénero robot Él es Robot Jones No sabía que tenías un mayordomo, robot No soy un mayordomo Soy un modelo KX-8 como tú Creo que funcionamos usando los mismos mecanismos internos Simple robótica Yo soy un androide de última generación Mi atractivo diseño físico me permite socializar eficazmente con los humanos Para mejorar la interacción me han equipado con un chiste comedia de 8 bits Que me permite narrar divertidas anécdotas Permíteme demostrarlo Toc, toc ¿Quién es? Miguel ¿Miguel qué? Miguelito Puedo interactuar con humanos tan bien como tú ¡Ja! Ahora es un chiste tú Al día siguiente Sí, cree que están listos Este sujeto es un farsante Si viera que alguien intenta quitarme a mi chica, le daría una lección Los robots tenemos un código La violencia es ilógica La unidad que interactúe más eficazmente con los humanos será considerada superior No, no, no Silencio, niños Quiero que conozcan a nuestro nuevo estudiante, Fakeman Saludos, compañeros estudiantes Pronto seremos grandes amigos gracias a mi atractivo diseño ¿Estudiamos esta noche? Sí, estudiamos o lo que sea Hola ¡Gracias! 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 ¡Pink Man es el mejor! ¡Pink Man es el mejor! ¡Pink Man es el mejor! ¡Pandead, imbécil! ¡Mírenlo! Es solo un robot y se cree todo un galán. Sí, está imitando todo lo que haces. Olvídate del código de los robots. Es cierto, aplícale una llave de camello. Sí, y la trituradora. Y el suelo. No, el código de los robots no permite la violencia La Máquina Superior vencerá ¡Vamos! ¡Ya no lo necesito más! Es muy cierto, lo sé ¿Puedes creerle? Creí que les interesaría ver esto ¡Aceptable! Y jamás lo habré logrado sin ti Finkman Código robot iniciado Anular código robot ¿Robot? ¿Robot? Zombies ¡Zombies! Escuela secundaria poliña Al parecer la información secreta estuvo dentro del cartucho de video todo el tiempo ¡Increíble! ¡Sí! Sí, creo que podría ser comediante ¡Oh, oh! Creo que robot estalló ¡Toc, toc! ¿Quién es? Alguien que no respeta la comicidad Vete de aquí, robot ¿En qué estábamos? ¡Toc, toc! ¡Ah, sí! ¡Toc, toc! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toc! Te veré en el autobús, Pinky Lo siento Y continuar esta fascinante conversación No sabé documentos secretos del gobierno Durante mi breve estadía en este lugar Pero ya me aburrí Ahora me voy Adiós ¡Vamos, robot! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, robot! ¡Robot! 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 ¡Big Man! ¡Robot! ¡Qué demonios! ¡Saboroso, amigo! Nunca volverás a ver a ese perdedor Sí, no se meta con Robot Jones Amigo, estaba asustado ¿Por qué? ¡Te odio, Robot Jones! ¡No quiero volver a hablarte nunca! ¡Ah, ja, ja! 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 ¡Ah! ¿Te sientes bien, robot? Anotación en archivos Hoy he aprendido sobre O ¿Cómo decirlo? Detesto a Fing Man Él realmente me irrita los circuitos Es entrometido Presumido Y cree que lo obtendrá todo con su apariencia Odio a Fing Man ¡Qué tonto es! ¡Qué tonto es! Chicos Chicos Chicas ¿Por qué los chicos y las chicas tienen baños separados? ¿Tanta es la diferencia entre chicos y chicas? Oye Oye Hola, robot ¡Entra de una vez! ¿Qué sucede, robot? ¿Aún no sabes cuál usar? ¡Ja, ja, ja, ja! No entres al baño de chicas, robot ¡Ay! 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 No entres al baño de chicas que no, unidad saca Al contrario, robot Oye Oye, ¿qué haces fuera de tu trono? Oí que estaban hablando de chicas Sí Me preguntaba si su mal olor es tóxico Te diré algo de las chicas Ellas te arrancarán las extrañas Las arrojarán al suelo Y las pisotearán una y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Deja de mirarme, robot raro Bien, clase Es hora de presentarles Sus nuevas asignaturas opcionales Específicamente seleccionadas Según sus intereses Stacy y Pan irán a clase de economía doméstica Claro, yo iré ¡Oh! Crissy, vas a reparación de autos ¡Sí! Hola, soy Crissy Soy un chico muy masculino ¡Shh! Pam es la peor de todas ¡Aléjate de ella! Timothy Morton Artesanía en metales ¡Fabuloso! ¡Metal! Charles, Mitch Los dos irán a diseño de videojuegos ¡Súper! Jamie Martin Economía doméstica ¡Chica! 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 ¡Chicas! 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 Robot Jones Economía doméstica Economía doméstica ¿Economía doméstica? Economía doméstica ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Viejo! ¡Vas a economía doméstica! ¡Economía doméstica! ¡Para las chicas! ¡Para chicas! Economía doméstica ¡Oye Stacy! ¡Sí, Pam! Adivina qué En mi casillero Encontré una carta De un admirador secreto ¡Oh, cielo! Aún siento el aroma De su colonia ¿Y qué dice? La verás después ¡Chicas! ¡Chica! 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 ¡No! Hola, ¿qué tal? ¡Oh! Ah, bienvenido A Economía doméstica Gracias Y bien ¿Quieres hacer un proyecto De costura o de cocina? Chica, chica, chica Chica, chica Chico ¡Oye, Robot! ¡Probaré con la costura! Muy bien Ahora dime ¿Quieres hacer un vestido O una falda? Me concentraré en mi tarea Y espero que las chicas No se me acerquen ¡Oh, jamás aprobaremos Esta asignatura! Muy cierto Robot ya terminó el vestido ¿Qué? Míralo Y Podríamos pedirle a eso Que nos ayude Con nuestros proyectos ¡Oh! ¡Buena idea! Hola, Robot ¿Podrías ayudarnos? ¡Oye! No te acerques más, chica ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? Unidad, chica Temo que me arranques Las entrañas Y me hagas vomitar ¡Mitch me lo dijo! ¿Qué? ¿Mitch? No le hagas caso Ese chico es tan inmaduro Ahora ven ¿No vas a ayudarnos? ¡Por favor! Bien Antes debo evaluar Tu peligrosidad ¿Qué? Evaluación de peligrosidad Débil No es peligrosa ¡No te me acerques! No eres peligrosa De acuerdo Te ayudaré ¡Ah! Está bien ¡Oh, Robot Jones! Anotación en archivos Las chicas están Bien En conclusión Los chicos se lo están bromeando Chicos Hola, Robot Entra de una vez Bien ¿Cómo estuvo la clase? Me encantó De hecho Las chicas fueron muy buenas conmigo Y mi proyecto Tuvo la máxima calificación ¿La máxima? Robot ¿Estás diciendo Que te gustó estar con las chicas? ¿Hacer cosas de chicas? Oh, eh Lo que quise decir fue Eh ¡Ah! ¡Ah! Dime qué dice ¡Hola, Robot! ¡Hola, Pam! Ven aquí De acuerdo Iremos a comer una pizza ¿Quieres venir? ¿Está bien? ¡Detente! Robot ¿Qué estás haciendo? No No salgas con ellas Quizás no quiere salir con ustedes Verdedores Robot ¿Verdad, Robot? Sí Adelante, Robot Ve a jugar con tus tontas amiguitas ¡Eres una chica! ¡Eres una chica! ¡Chica! Yo soy una chica ¿Los chicos y las chicas tienen intereses distintos? Aparentemente a mí me resultan igualmente divertidos los intereses de ambos Error lógico Ahora, ¿a qué baño entro? Hola, Robot Entra de una vez ¿Sabes lo que necesitas? ¿Qué? Un gran cambio total De acuerdo Oh, cielos, Robot Te ves muy bien Solo un detalle más Aquí ¿Lo ves? No te diviertes más con nosotras Bien Su baño es más limpio Oh, lo sé Son suces los chicos, ¿verdad? Sí Huelen tan mal Realmente apestan Me estremece pensar en lo que pasa en su baño Deme, Robot ¿Puedes ayudarnos en una cosa? ¡Oh! ¿Vieron eso? Son tan repulsivos Apuesto que huele muy mal ahí ¿Para qué están parados ahí? Mi integración social es de casi un 100% Quizás mi lugar esté entre estas unidades chicas Oigan, ¿alguno de ustedes ha visto a Robot? No Cielos, ¿dónde se habrá metido? ¿A quién le importa? ¿Qué eres su novio? ¿Y ella cree que eso le queda bien? Esa chica no sabe lo que es moda Lo juro ¿Robot? Oh, no Eso no le queda bien Estoy de acuerdo Pobre Robot Esas chicas lo convencieron De que él también es una chica Tenemos que ayudar al pobrecito ¡Ataquen! ¡Bajadora! ¡Espirada! ¡Devuélvanos a Robot Joss! ¡Esperen! ¡Hombre herido! ¡Código rojo! ¡Aquí adentro! ¡Vigilen la puerta! ¡Ábranla! ¡Deja de ruta! Así que ahora estás con las chicas ¿Ah? No Solo estaba recabando datos ¿Sí? Bien, recaba estos datos Y quítate ese maquillaje Esto es fútbol Y esto es una modelo Febrero Febrero ¡Oye! ¡Mis ojos! ¡No siento mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Robot! ¡Eres asqueroso! ¡Están huyendo! ¡Las hicimos huir! ¡Iniciar plan de ataque F! ¿Robot? ¡Robot! ¡Robot, regresa! ¿Robot? ¿Dónde estás? ¡Robot! 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 Colonia, querida Pam, estoy muy enamorado de ti. Con amor, tu admirador secreto. ¡Bésame, Pam! ¿Dónde estás, robot? ¡Entra ahí! De acuerdo. Anotación en archivos. ¿Qué significa ser un chico o una chica? Los chicos y chicas actúan en formas distintas y ambas están bien. Pero, ¿cuál es la mejor para mí? He descubierto que soy altamente compatible tanto con chicas como con chicos. Pero, de hecho, me alegra no ser ni lo uno ni lo otro, sino un robot superior. Análisis final. Los chicos y chicas en el fondo son lo mismo, quejosos, ineficaces e imperfectos humanos. Trabajo. Trabajo. 25 centavos. Presione para eyectar. Baja velocidad, alta velocidad. Robot, creo que superarás la puntuación máxima. Robot, creo que superarás la puntuación máxima. Oh, oh, robot, tienes que llegar al próximo punto de control o el juego se termina. tiempo agotado rápido el robot colocamos monedas vacío rápido monedas necesito monedas 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 no el juego terminó es una lástima robot si hubieras tenido otra moneda habría superado la puntuación máxima si tendré que encontrar el modo de obtener más efectivo para mis necesidades de entrenamiento memo dinero cómo obtenerlo calculando opciones para obtener más dinero opción 1 trabajar del trabajo conseguir un trabajo es la forma más aceptada de obtener más dinero negativo el trabajo no es una opción rabia 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 robot autorización para entrar a tu habitación sí que quieres unidad papá ha concluido que debes obtener un trabajo de medio tiempo en la fábrica para ganar más dinero quieren que trabaje correcto mañana acompañarás a unidad papá a su lugar de trabajo y obtendrás un empleo de medio tiempo trabajo 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 malas noticias jnz fábrica de robots aquí es donde trabajarás trabajarás retirada que tenga un buen día y gracias por elegir a jnz robótica y bien que puedo hacer por ti esta es mi unidad hijo lo he traído aquí para obtener un trabajo si estoy listo para ganar mucho dinero a yo estoy pues muy cómico bien veamos qué clase de trabajo tenemos para él te parece a espera aquí vamos este es perfecto para el división de retirada división de retirada oye no vas a tener un nuevo compañero muy bien chico andando retirador si de eso se trata bienvenido al departamento de retirada si ser un oficial de retirada da que te salgan pelos en los transistores sabes chispas estoy confundido nuestro trabajo consiste en que nos salgan pelos jajajaja ustedes los modelos jones jaja te diré algo no 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 verás pequeño a veces la fábrica en su infinita sabiduría descubre que ha construido un limón en nuestra jerga eso quiere decir un piasgo como sea es nuestra solemne tarea como oficiales de retirada recoger esas máquinas defectuosas y devolverlas a la fábrica para su reconfiguración digo perfeccionamiento eso suena peligroso no 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 en verdad no es nada piensa que estamos llevando a unas lindas máquinas a ver al dentista así que en realidad estamos ayudando a los robots y mejorando su calidad de vida muy bien jones este es uno de mis clientes habituales más o menos una vez al mes vengo aquí tengo que entrar ahí a ayudar a la unidad DSX observa y aprende enciende el acelerador vamos oye detente cuidado con ese desnivel sabes niño tienes talento para esto robot si vamos vamos robot eso es vamos robot corre si usa tus misiles vamos robot usa tus misiles cuidado puntuación máxima zombies miran esos movimientos de volante hoy aprendí unos nuevos trucos en el trabajo si como te esta yendo super bien mira todo este dinero eres millonario basta de hablar tenemos unas puntuaciones máximas que vencer cielos estas bien alerta mis baterías se están agotando debo haber usado mas energía trabajando de lo que pensé tengo que ir a casa a recargar nos vemos robot hasta luego uno mas tu puedes hacerlo siente el dolor apagar 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 si si vas a trabajar duro debes trabajar duro los oficiales de retirada no duermen la siesta otra misión jones otra puntuación máxima vamos otro juego mas vamos otro juego mas hasta tarde jugando con tus amigos ah no puedes andar divirtiendote la retirada es un negocio serio cual es la misión de esta noche esta noche pequeño cazaremos la ballena blanca la gran enchilada si retiramos este jones nunca tendremos que volver a trabajar les daremos una lección verdad jones verdad despierta jones nuestro unicornio este es el auto maravilloso miro ese programa todos los jueves aquí dice que este campeón tiene un tubo de escape defectuoso ah quien lo diria depósito de retirada oh disculpe puedo ayudarlo oh lo siento mis baterias se están descargando mis sensores indican que es un autómata cibernético como yo entre por favor hola mi nombre es flame hola mi nombre es robot jones es un placer conocerlo señor jones encantado de conocerte también parece cansado joven robot por favor relájese mientras recargo sus baterías que dan un poco de música relajante eres muy amable muy bien ya entro este chico esta terminando en tiempo record tuercas defectuosas que esta haciendo ahi esta durmiendo jones despierta jones despierta jones despierta advertencia por favor aléjese del vehiculo que? abre la puerta para que pueda hablar con jones ah 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 que? traga gases y no de ah ah misiles laser canicas que diablos flame esta en problemas muy bien llamita no mas juegos ay ah flame estas bien? si steven estoy bien pero ese loco hombre de lata persegui a un pequeño robot que encontre suficiente me rindo cuando se despierte dígale a ese mocoso desgraciado que ya no necesito un compañero esta despedido entendiste eso? claro hombre de lata pequeño robot despierta chiquitin que? steven hut? no estoy seguro de lo que significa pero un hombre de lata loco con una corbata horrible dijo que estabas despedido despedido? oh no mi unidad papa va a desconectarme los motores auxiliares por esto? he perdido mi fondo de entretenimiento adios puntuación máxima alguien quiere decirme que esta pasando por favor? lamento todos los problemas que he causado solo estaba intentando ganar algo de dinero espera comienza por el principio despedido y por eso me dormi dentro de tu auto que historia tan loca y es una lastima espera steven creo que conozco el modo de ayudar a nuestro amigo con sus problemas de efectivo si eso es lo que me imagino yo tambien lo habia pensado no puedo creer que lo hayas conocido como es en persona esperen silencio ya va a comenzar steven es una lastima que hayas perdido el mapa de la guarida secreta de los espías alemanes no te preocupes flame lo tengo todo cubierto pequeño podrías decirme donde esta la calle de lolmo gracias compañerito fantástico eso es lo mejor viejo eso fue increíble si lo se deberiamos ir al salón de videojuegos para celebrar pero robot no tienes que ir a trabajar tonto humano los actores no tienen que trabajar anotación en archivos el dinero es necesario si uno quiere hacer cosas que le brinden diversión y entretenimiento pero la acción requerida para obtener dicho bien consume el tiempo y energías necesarios para ejecutar esos actos de diversión ¡Análisis final! ¡El trabajo es para los tontos! ¡No puedes huir toda la vida, Robot Jones! ¡Tu cerebro será nuestro! ¡Tras él, Denny! ¡Sí, hermano! ¡Ríndete, Robot! ¡Aquí R.J.Alpha solicitando asistencia! ¡Peligro! ¡R.J.Alpha! ¡Adelante! ¡Cambio! ¡Aquí, Kyuubi! ¡Cambio! ¡Código rojo! ¡Los Jogman me persiguen! ¡El enemigo está muy bien armado con proyectiles ensalivados! ¡Cambio! ¿Robot? ¡Yuubi llamando a Mitch! ¡Código rojo! ¡Repito! ¡Código rojo! ¡Ubicando objetivo! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡El pobrecito Robot se cayó! ¡Excelente! ¡Más papel, hermano! ¡Sí, mi hermano! ¿Algunas palabras finales? ¿Auxilio? ¡Oye, Robot! ¡Robot! ¡Aaah! ¿De dónde habrá salido ese tonto de Kyuubi? ¡Tú! ¡Tú! ¡Hermanos Jogman! ¡Prepárense para ser triturados en grande! ¡Mis anteojos! ¡Nadie puede verme sin mis anteojos! ¡Tienen que estar en alguna parte! ¿Y ahora? ¿Qué estaba? ¡Oye, Robot! ¡Por aquí! ¡Yo te cubriré! ¡Regresa aquí! ¿Qué? ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Oh, rayos! ¡Cuántos amiguitos tontos tiene! ¡Estuvo cerca! ¡Ayúdame! ¡Robot! ¡Ja! ¡Parece que Bobot Jones se ha quedado sin amigos! ¡Su cerebro ya es casi nuestro! ¡Ah! ¡Estoy ciego! ¡No veo nada! ¡Alto! ¡Oh, mi hermano! Cuando nos ciegan debemos quedarnos quietos y arreglar el problema, ¿no? ¡No! ¡Debemos correr rápido para escapar de la ceguera! ¡Hermano! ¡Eres como siempre un agregado inapreciable a la familia! ¡Ahora límpiate los anteojos mientras yo preparo el último proyectil! ¡Ja! 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 Dime, ¿qué vamos a hacer con el cerebro de robot cuando lo tengamos? Digamos. Cosas fabulosas, hermano. Cosas perversas y maravillosas. Las cosas que haremos con el cerebro de ese pequeño tonto. Oh, no. Robot y Mitch están heridos. ¿Qué voy a hacer? Piensa, Socks. Piensa. ¡Ya sé! Primero le lavaremos el cerebro al director y prohibiremos la clase de educación física. ¡Qué hermoso será! Chicas. Bien. Basta de soñar. Terminemos con esto. Di tus plegarias, Robot. Oigan, Yuckmans. Vengan por mí, apestosos fenómenos babeantes. Tras el tonto. ¡Oh, sí! Disculpa, hermano. Hermano, yo... Sí. Bien. Habla. Inventé un carrito de audio y video a control remoto con un aumento de eficiencia de 100%. No está mal. Pero puedes inventar un modo de librarte de los amigos del Pop-Bot. ¿Amigos? De no ser por los tontos amiguitos del robot, ahora tendríamos su cerebro. Quizás podríamos hacer que esos chicos se hicieran amigos nuestros. No lo creo, pero tal vez si les habláramos uno por uno y les hiciéramos volverse contra él, sí. Mientras tanto, bajo las escaleras... Lamento haber llegado tarde cuando los atacaron hoy. Es que... Ese examen de ciencias era mortal. Ja, esos palitos de pescado eran mortales. Oye, Socks, ¿cómo te va con el ensayo? Hay que entregarlo en 15 minutos. Sí, y tengo muchas esperanzas con él. Y el presidente Reagan dició que no. Hola, chicos. Oye, saque esa porquería de nuestro territorio. Oh, chico rudo. Miren, lamentamos haber intentado quitarle el cerebro a su amigo. Y queríamos ofrecerles un regalo para hacer las paces. Es un programa corto y muy entretenido. ¿Crees que veremos cualquier cosa que nos pongan por delante? Oh, creo que les gustará este programa. Sí. ¡Disfrútenlo mucho! Ahora vengan a mí, mis esclavos. Sí, 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 mi amo. ¡Zobbies! ¿La tarea de Socks? ¿Pero dónde está Socks? Departamento de Audiovisuales. ¡Socks! Este ensayo es pésimo. ¡Socks! 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 ¡Mitch! ¡Quby! ¡Hola, Bobot! ¡Bienvenido a tu pesadilla! ¡Hola, Socks! Aquí, Robot. Cambio. ¿Quby? ¿Mitch? ¡Oh, qué lástima, Robot! ¿No encuentras a tus amigos? ¿Dónde están? Fíjate bien, Robot. Están justo delante de ti. ¿Amigos? ¡Garabemos a Robot, Jones! ¡No somos tus amigos! ¡Somos las Jones-trosidades! ¡Quby, hasta acá! ¡Quby, detente! ¡Queremos tu cerebro! ¡Buscando debilidades en Quby! ¡Sí, por supuesto! Debilidad anteojos. ¡Disparar proyectiles de papel! ¡No veo nada! ¡Peligro, mis lindos anteojos! ¡Falla, peligro! ¡Hay una falla en amigo número uno! ¡Pone funcionamiento, amigo dos! ¡Aceite! ¡Debo tomar medidas de ataque! ¡Es hora de usar los proyectiles, ex amigo! Vacío. Debilidad. ¡Ah, mis audífonos! Proyectil en salivado reciclado. ¡Ayúdame, Robot! Estamos perdiendo poder sobre el zombie número dos. ¡Demonios! ¡Desvía todo el poder al zombie restante! ¡Sí, hermano! ¡Ataque! ¡Oh, chispas! ¡Sí, sí! ¡Atrápalo, tritúralo! ¡Debo buscar debilidades! No se detectan debilidades. ¿Qué hacer? Necesito un plan estratégico. ¡Celebrar! Perdimos todos los zombies. ¿Y ahora qué, hermano? Anotación en archivos. Los buenos amigos suelen ayudarte cuando estás en problemas. Pero a veces hasta el programa de tus mejores amigos puede corromperse. Análisis final. A fin de cuentas son tus propios datos los que te convierten en la unidad más fuerte. Ausente 101. Buen día, buen día, buen día. Adiós, unidades, esposo e hijo. Adiós, unidad, mamá. Que tengas un buen día, unidad, papá. Me pregunto dónde estarán Mitch, Sox y Quby. Perderán el autobús si no llegan en dos minutos treinta y ocho segundos. Treinta y siete segundos. Treinta y seis segundos. ¡No me hagan daño! ¡No me hagan daño! ¡No me hagan daño! ¡No me hagan daño! Relájate, robot. Somos solo nosotros. Mitch, Quby, Sox. ¿Por qué estaban escondidos allí? Porque hoy hemos decidido jugar al ausente. Si es que nadie se da cuenta, claro. No conozco ese juego del ausente. ¿Cómo se juega? ¿Es que nunca has dejado de ir a la escuela antes? En realidad no es un juego, robot. Vamos a faltar a la escuela. Solo mientras nadie se dé cuenta. Faltar a la escuela no es válido. ¿Cómo adquiriremos nuestro nivel diario de datos requeridos? Por favor, aprenderás más en un día de jugar al ausente que en toda una semana de escuela. Si es que no nos atrapan. Shhh. Creo que oí el autobús. ¿Van a subir hoy o qué? ¡Oh, no! ¡Pueden vernos! Ah, sí. Y también los oigo. ¿Vienen o no? Ah, no. Verá, es que mamá dijo que iba a llevarnos. Cielos, ya nos descubrieron. ¿Qué? ¿Por el chofer? Ah, apuesto a quien lo hacía todo el tiempo cuando tenía nuestra edad. Deja de preocuparte, Socks. A él no le importa nada de lo que hagamos. Vamos al parque. Tenemos que hacer unas llamadas. Vamos, robot. Oh, no, señor demente. Mitchell está muy enfermo para ir a la escuela hoy. ¡Oh, cielos! Nos atraparán a todos, estoy seguro. ¿Qué quieres decir? ¿Quién nos atrapará? Viejo, demente. Va a descubrir que faltamos a la escuela. Y se pondrá furioso. Y luego llamará a nuestros padres. ¿Llamará a nuestros padres? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Queso y galletas! Cálmense, chicos. No nos descubrirán. Ahora respira, relájate y trata de sonar convincente. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Es tu turno de llamar a demente. ¡Tú serás la mamá de robot! Hola. Habla el director demente. Oh, ¿qué tal, señora Jones? ¿En qué puedo ayudarla? Robot Jones está muy enfermo, señor demente. Sí, tiene un virus informático. No, no tengo. Estoy funcionando perfectamente. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué fue eso, señora Jones? ¡Señora Jones! ¡Bip! ¡Bip! ¡Sobrecarga! ¡Sobrecarga! ¡Falla de sistema! ¡Por favor, intente llamar después! ¡Gracias! Bien hecho, Socks. ¿Qué tal si intenta llamar después? No va a llamar. Lo hiciste muy bien, Socks. Oigan, tengo sed. Vamos a comprar una gaseosa. Hmm. Hay algo extraño en esas cuatro últimas llamadas. ¡Ajá! ¡Clancy! ¡Cuida la escuela hasta que yo regrese! ¿A dónde va, jefe? A la casa de los Jones. Si no me equivoco, esos cuatro chicos se nos escaparon. Y cuando los atrape, voy a expulsarlos con tanta fuerza que nunca podrán volver a la escuela. Super Refrescante. Cuna de la Super Gaseosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es tal? Hmm. Se escaparon de la escuela, ¿no? Sí. Sabes, lo hacemos todo el tiempo. Es un modo de vida, viejo. Sí, es en onda. Es en onda. Hmm. Veo que les gustan las Super Gaseosas. Sí, nos encantan las Super Gaseosas. Oh, genial. Yo siempre compro la Super Gaseosa tamaño grande, pero hace tiempo que hago esto. Es decir, dudo que niños como ustedes puedan tomar una como esa. ¿Qué? ¡Claro que puedo tomar una Super Gaseosa tamaño grande! Oh, ¿en serio? Estaba a punto de buscar una. Quizás también deba comprarte una. Solo dame el dinero y veremos si estás a la altura o no. Bien, los veré cuando regrese. ¡Claro, viejo! Rock and roll. ¡Claro, viejo! ¡Claro, viejo! ¡Claro, viejo! ¡Claro, viejo! ¡Oh! Bien, ya que estoy afuera, creo que me vendría bien una Super Gaseosa. Hmm. Ni siquiera está aquí, chicos. Creo que se fue por la puerta trasera. ¡Rayos! ¡Nos han estafado! Sí, nos desplumaron. No es tan malo, Quby. Aún tenemos, ¿qué? Unos quince centavos. ¡Quince centavos! ¡Quince centavos! ¡No sabes de qué estás hablando! ¡Quince centavos es como, es como no tener nada! ¡Es inútil! ¡No podemos comprar nada con quince centavos! ¡Eso es menos que medio dólar! ¡Quince centavos! Es decir, ni siquiera podríamos comprar unos caramelos. ¡Es nada! Eh, 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 eh. ¡Director! ¡Director! ¡Oh, nos descubrieron! Creo que nos dio... ¡Oh, cielos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡He visto eso antes! ¡Los tengo! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡De acuerdo, chicos! ¡Ya está el camino libre! ¡Pueden salir! ¡Oh, gracias! ¡Fabuloso! ¡Eso fue genial! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Gracias a ustedes por los quince centavos! ¡Cada monedita ayuda! ¡Ahora salgan de aquí y vayan a divertirse! ¡Se supone que eso deben hacer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahora veremos qué tan enfermo estás, robot Jones! ¡Virus informático! ¡Oh, oh! ¡Creo que me falta aceite! Ah! Ahí hay uno de ellos. Alerta. Alarma. Seguridad. ¡Oh, oh! ¡H ничего! ¡Cielos! ¡Oh, cielos! ¡Mi cara! Vamos. ¡Vamos! ¡Por amor de dios! Esposo, un pervertido acaba de violar mi privacidad Enviar descripción, enviar descripción, enviar descripción Descripción, es él ¡Chicos, chicos! ¡Es el conductor del autobús! Yo tenía razón, nos persigue ¿Vieron eso? Nos estaba amenazando con su puño ¿Qué hacemos? ¡Pedalea, rápido! ¡Ve, toma el dinero y corre! Miren, escondámonos ahí Salón de videojuegos ¡Ahora los atrapemos, cositos! ¡Tonto! ¿No sabes quién soy? ¡Ahora que te despidan! ¡Oh, cielos! ¡Debería ir hasta aquí y arrancarte! ¡Tu pequeño cerebro electrónico! ¡Demente! ¡Cielos, estuvo cerca! ¡Bien pensado, Mitch! Oigan, ¿qué están haciendo ahí? ¿Por qué no compran fichas? Solo mirábamos, James Claro, lástima que se nos terminó el dinero Bien casualmente, tengo mi ficha de la suerte Solo avísenme, les haré una gran oferta en fichas ¿Dónde están ellas? ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Les dije que no podían entrar! Dos por uno en horario escolar ¡Eso es, robot! ¡Vamos! ¡Una más y ya ganas! ¡Vamos! 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 ¡Lo logré! ¡Gané! 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 ¡Chispas! ¡Robot Jones! ¡Ven aquí! Objetivo localizado ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía! ¡Me las arreglaré para que no puedan ir a ninguna escuela en esta ciudad! ¡Están todos expulsados! ¡Los expulso a los cuatro para siempre! Disculpe, disculpe, disculpe ¡Mirón, mirón, mirón! Muy bien, muy bien, ya fue suficiente ¡Jueguen tranquilos, niños! ¡Nos vemos en la mañana! ¡Fabuloso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! Anotación en archivos Quby tenía razón Aprendí muchas cosas faltando a la escuela Aprendí que a veces demasiado de algo bueno puede ser genial Que nunca debes darle dinero a un extraño por más simpático que parezca Y que a veces 15 centavos son suficientes para salvarte la vida ¡Cada monedita ayuda! Y que mi unidad, papá, puede ser la mejor invención de la época moderna Popularidad Vaselina Gracias por el alimento calentado, unidad tostadora Martes, 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 martes Un evento de un solo día que no puedes perderte La Convención Anual de Tecnología Robótica en el Centro Cívico Vengan a ver las últimas actualizaciones Rotores, motores, cables, partes, piezas Con el invitado especial Zurgot Del exitoso programa Superestrellas del Espacio Les ordeno estar allí Unidad mamá, unidad mamá ¿Sí, robot? ¿Captaste lo que yo capté? Debo ir a la Convención de Tecnología Robótica mañana Error, error, error Robot no puede faltar a la escuela La escuela es la programación básica del robot La nueva misión del robot es llenar su base de datos sobre el tema de la popularidad Yo sé cómo ser popular, lo único que requiere es inteligencia Buenas calificaciones y sobre todo impresionar Y eso es lo único que hay que hacer Muy bien, señor Sabelotodo 2000, sé igual que tu padre ¿De qué estás hablando? Soy muy popular ¡Mi café! Yo conduzco, yo conduzco, yo conduzco No quiero ser comunidad papá Por eso debes ir a la escuela Entendido Tu medio de transporte está aquí Buen día, sacos de carne humana Qué bicho tan raro Ahora buscaré un lugar para sentarme Análisis exitoso Disculpa, ¿está ocupado? Ahora lo está Gracias por informarme Oh, por favor, yo no Oh, por favor, yo no Hola No puedes sentarte aquí Es un monumento histórico George Washington está sentado aquí Y a su fantasma no le agradas Está bien si yo... Vete atrás Vete atrás Vete atrás Vete atrás Vete atrás Oh, no Atrás es donde se sienten los chicos que no son populares Vete atrás Vete atrás Oh, cielo, 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 cielo Visitante Hola, Mikey Bienvenido, hermano Espero que tu cajón de leche sea cómodo Carambolas Debo registrar este momento en mi diario de momentos especiales Y por supuesto Debo usar mi bolígrafo de momentos especiales ¿Tú tienes uno? Porque deberías tenerlo A mí me gusta leer el mío al final de cada día En primer lugar, debo pensar en un haiku Porque siempre me gusta empezar mis momentos especiales con un haiku Necesito ser más popular Hazlo, 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 hazlo Me pregunto qué estará pasando Hazlo, 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 hazlo Ahí está Unidad Socks Debo hablar con él Unidad Socks, tengo una pregunta Sí, vamos Muy bien Unidad Socks Sacúdete Unidad Socks Así es Robot, ¿por qué apagaste la música? Tengo que hacerte una pregunta Sí Pero antes, vámonos de aquí El público está algo nervioso Eres carne picada, robot Dime qué es lo que te preocupa Quiero ser más popular Bien, eso queremos todos Pero hacer algo como lo que hiciste no mejorará tu PQ ¿PQ? Sí, es tu popularidad quantum Cuanto mayor sea tu PQ, más popular eres Mi PQ es patético ¿Sabes cómo puedes hacer crecer tu PQ? Regándolo No, viejo Tienes que verte en onda Verme en onda Y ser suave Suave Y sobre todo, estar enterado de lo último Al tanto de todo Unidad Socks, estoy en onda enterado y soy suave Lo siento, robot, eso es negativo Ya sé qué debo hacer Iré a la convención de tecnología robótica Y allí compraré actualizaciones en ondas suaves y enteradas Viejo, si el director de mente descubre que faltas a la escuela para ir a una convención Necesitarás una actualización de reanimación artificial El único modo de que salgas de aquí es que haya dos, tú Pero no hay, así que olvídate de eso Nos vemos después, robot Dos, yo A la mañana siguiente Necesité 132 puntos y me dijeron que nunca habían visto un brazo tan destrozado como el mío Y por eso ya no me deja de entrar al zoológico Abran paso Abran paso Si esto engaña a los humanos, podré ir a la convención de tecnología robótica Hola, robot Hola, robot Zombies Ese es nuestro robot ¿De qué se ríen ahora, pequeños delincuentes juveniles? Hasta luego, robot Robot Jones, te estoy vigilando Zombies Zombies Robot Jones, esta vez me convenciste Ah, puedes irte a clase, pequeña sabandija Ah, vete, vete, vete Éxito Y ahora, a la convención de tecnología robótica Después de todo, ¿qué podría salir mal? Bienvenidos a la convención de tecnología robótica Bienvenidos a la convención de tecnología robótica Debo haber cancelado funciones, ha ido al cielo Autógrafos Limpia tus componentes Prepárate, escuela secundaria Van a conocer a un robot Jones nuevo y totalmente mejorado Ah, hola, me alegra vernos Vaya, la nueva corbata realmente está funcionando Hola, robot Jones Saludos, Shannon ¿Has notado algo diferente en mí? Ah, no realmente Pero estoy deseando que llegue nuestra gran cita mañana en la noche ¿Cita? Hasta compré un nuevo brillo labial Tiene sabor a sandía Robi-wobi ¡Santo cielo! Esa convención realmente dio resultado ¡Oh, no! Robot Jones es un encanto Creo que voy a llorar Sí, Robot Jones y yo somos amigos íntimos, nena ¿En serio? ¿Me acompañas a casa hoy? ¡Apagan la música! ¡Ese no es Robot Jones! ¡Yo soy Robot Jones! ¡No él! ¡Yo soy quien debería ser popular! Oigan, ¿quién es el nuevo? Creo que es el estudiante extranjero, Anub Soy yo, su amigo, Robot Jones Buen intento, Anub Pero Robot Jones no usa una ridícula corbata de lazo ¡Santos enigmas y acertijos! ¡Hay dos Robot Jones! ¡Increíble! Se ven exactamente iguales Les demostraré que soy Robot Jones Solo el Robot Jones verdadero tiene su nombre escrito en el trasero ¡Qué bobos, tontísimos! ¿Qué dice el trasero del otro? Insertar seis baterías alcalinas ¡Hasta su trasero es simpático! Solo el verdadero Robot Jones es lo suficientemente listo para resolver este cubo mágico El papel higiénico es fantástico Debo tenerme en su afecto Y demostrar que yo soy el mejor Robot Jones Por lo tanto, debo recurrir a mi último paso de baile El robot Funky Bunky Oye, creo que le pasa algo a ese tonto ¡Oye! ¡Ey! ¡Mi ojo! ¡Deslúmbralos con tus movimientos! ¡Es que te amen! ¡Cuidado! ¡Qué estómago! ¡Salgamos de aquí! ¡Va a matarnos a todos! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Puedo oír sus gritos de alegría! ¡Al fin! ¡Soy popular! ¡Soy respetado! ¡Estoy... ¿Solo? ¡Zombies! ¡Anotación en archivos! Aparentemente la popularidad de alguien va en proporción inversa a su inteligencia Tener buena apariencia, estar en onda y decir frases pegadizas siempre ayuda Quizás no sea popular, pero algo me hace sentir bien Al menos no soy Mikey ¿Saben que los insectos respiran a través de su piel? Las reglas de las citas Como te decía, invité a Stephanie a la fiesta de Roger Stephanie, es genial ¿A quién vas a llevar a la fiesta? Quiero llevar a Shannon La invitaré ahora mismo Y al final había una... ¡Oh! ¡Un muestro Bob Jones! No quiero que me vean con él ¡Mejor me voy! Hola Shannon Quisiera saber si está disponible ¿Te gustaría venir conmigo a la... Activar sistema de atracción magnética ¿Te gustaría venir conmigo a la... ¡Para! Yo me bajo aquí Es que quería invitarte a... ¿Qué están haciendo atrás? ¡Bajen! Robot, eres tan tonto Eso estuvo mal Hola mamá ¿Qué hay para hoy en la agenda alimenticia? Antes de recibir tu alimento Debes estudiar el código del robot moderno Leyes 8 a la 12 Gruñe, gruñe, gruñe La lección de hoy es Las reglas de conducta del robot moderno Leyes 8, 9, 10 y 11 Esto no parece muy interesante Me gustaría más estudiar a... Shannon Presta atención robot Regla número 8 El robot moderno no habla A menos que le haya hablado un humano Regla número 9 Un robot debe hablar con voz clara y audible Para que los humanos puedan entenderlo Regla número 10 Un robot siempre debe prestar sus servicios Para ayudar a los humanos en una crisis Regla número 11 Un robot debe obedecer las reglas De cualquier establecimiento en el que esté en ese momento Cualquier unidad que inflinja las reglas Debe pedir disculpas y reportarse en una estación de recarga Y finalmente La regla más importante de todas Cualquier robot que presente fallas Debe proteger a los humanos autodestruyéndose Aprende estas reglas Y tú también podrás tener una integración humano-robot exitosa ¿Cómo me gustaría integrarme con Shannon? Escuela secundaria Polina La elemental es el factor 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 Les daré un ejemplo Viejo, ¿qué pasa contigo? Deseo alcanzar la integración total con Shannon Pero parece que mis esfuerzos actuales no son efectivos ¿Sabes cuál es tu problema, robot? No sabes jugar Tengo más de 50 juegos en mi unidad de disco Ah, no me refería a esa clase de juegos Sino a, por ejemplo Las reglas para conseguir una cita con una chica ¿Reglas? ¡Sí! Tengo reglas sobre la integración con los humanos Shannon, ¿quieres resolver el problema de la pizarra, por favor? Ah, oh, no Oh, no Creo que Shannon tiene problemas con esa ecuación matemática Ojalá pudiera ayudarla Un robot siempre debe prestar sus servicios para ayudar a los humanos en una crisis ¡Eso es! ¿Qué estás haciendo? Te ofrezco mi ayuda Vete de aquí, no necesito tu ayuda ¿Dijiste ayuda? Esa es una gran idea Quizás robot pueda ayudar a Shannon con sus tareas de matemáticas Este es mi número telefónico Por favor, llámame cuando quieras No olvides llamar a tu compañero de estudio, Shannon Ese tonto de robot debe estar conectado al teléfono esperando que lo llame ¿Sabes qué? Un robot podría ayudarte a entrar a una de esas grandes universidades con las que siempre sueñas ¿Universidades? Así que le dije al profesor Jenkins ¿Por qué no permite que yo dé la clase? Esos chicos de la universidad ¡Ya contesto! El robot moderno no habla a menos que le haya hablado un humano La llamada terminó, por favor, córte lo antes posible De acuerdo, lo haré ¿Por qué no dices algo, tonto? Esto sigue saliendo mal Y me quedé ahí como una tonta esperando que dijera algo Oh, pobrecita Nos vemos más tarde Tú, ¿qué querías hacer con esa tonta llamada de ayer? Solo estaba obedeciendo la regla número ocho ¿Reglas? ¿De qué estás hablando? El código de integración humana del robot moderno Mira, no sé de qué revista habrás sacado tus reglas de interrelación Pero más vale que dejes de ser tan raro Ve a mi casa a las siete en punto esta noche Activando cronómetro Horas hasta las siete en punto Nueve horas, cincuenta y nueve segundos Nueve cincuenta y ocho Nueve cincuenta y siete Nueve cincuenta y seis Nueve cincuenta y cinco Cuatro Tres Dos Uno Por favor, toque el timbre Un robot debe hablar con voz clara y audible Para que los humanos puedan entenderlo Oh, hola, ¿qué tal? Hola Yo soy Robot Jones Vine a prestar mi ayuda Shannon Con su tarea de matemáticas Cielos, eres un jovencito muy amable Digo, máquina Oh, por favor, pasa Voy a buscar a Shannon ¿Por qué no tomas asiento? Sofá 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 Asiento 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 ¿Qué sucede? Hola, yo soy Robot Jones Vine a prestar mi ayuda ¡Alto! No sé cuáles serán las reglas en tu loca casa de robots Pero aquí tenemos ciertas reglas de cortesía He infringido una de las reglas de su casa Acepten mis disculpas Por favor, indíqueme dónde está la estación de recarga más cercana Para que pueda reiniciarme y reflexionar sobre mi error De acuerdo ¿Y ahora qué estás haciendo? Estoy cumpliendo con la regla número once Oh, cielo ¿El teléfono? ¿Hola? No, no puedo ir a la fiesta Tengo que estudiar con este Molesto y fastidioso, robot Shannon, ¿con quién estás hablando? Con nadie, mamá ¿Estás hablando con Pam sobre la fiesta de esta noche? Sí Quizás puedas ir con tu nuevo compañero de estudios Parece muy amistoso Sí, mamá ¡Las reglas funcionan! ¡Sí sé jugar! Ah, pego el mundo al revés Sí, al menos hasta que el dólar se devalúe, amigo ¡Ah, sí! ¡Feliz cumpleaños, Roger! Oh, sí, gracias ¿Qué edad tienes? ¿47 o algo así? Sí Oh, hola, Sally ¡Chispas! ¡Qué lindo sombrero! ¿Dónde lo compraste? Gracias por tu elogio Pero debo decirte que es totalmente funcional Este sombrero, como le dices, no está disponible para el público en general Sin embargo, en un futuro cercano Y bien, ¿quién sigue? ¿Shanon? Viejo, ven a la cocina Está pasando algo muy radical Recuerda, Shannon, no mires Ajá Muy bien, robot Prepárate para conocer a tu cita misteriosa Un momento Los robots no pueden jugar ¡Va contra las reglas! Cualquier unidad que inflija las reglas Debe reportarse a una estación de recarga Probable ubicación de la estación de recarga ¿A dónde va? ¡Oh, Dios! Hola, ¿quién es mi cita misteriosa? Soy yo, Robot Jones ¿Qué es lo que falla contigo, Robot Jones? ¿Falla? Solo un montón de baterías descompuestas como tú podría arruinar tanto mi vida ¿Descompuestas? Deberían enviarte de nuevo a la fábrica para que te reparen todo lo que te falla Cualquier robot que presente fallas debe proteger a los humanos autodestruyéndose ¡Infringí la regla número 12! ¡Salgan todos de aquí! ¡Ese robot va a explotar! ¡Ahhh! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Anotación en archivos Las reglas de conducta son muy importantes para llevarnos bien con los otros Pero los humanos y las máquinas tienen códigos de funcionamiento muy distintos Que incluso podrían entrar en conflicto Análisis final Alcanzar la integración humano-robot exitosa no es tan fácil como parece Sobre todo para los humanos Escuela secundaria Apolínea ¿Y luego qué pasó? Ella preguntó cuál era mi falla ¡Falla! Bien, tengo que irme a la próxima clase Pero volveré para reconectarte los brazos y las piernas Espera mi amigo Doble caramba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!